El silencio dice más que mil palabras Y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Uh, oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Uh, oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme De tu lado lejos y no te culpo Hacen falta dos pa' amar y solamente soy yo Duele mucho pero vuela mi amor Lejos, lejos, muy lejos Pero nadie te va a amar como yo Uh, oh, no, 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 no Imposible Pero nadie te va a amar como yo Uh, oh, oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Si un día tú decides regresar a mí No lo dudes porque siempre estaré aquí Y aunque ha sido más que un futuro incierto Pero es cierto lo que siento Hasta el viento me habla de ti Solo pienso en love, baby, please Aunque esto ya sea el fin Uh, uh, nadie te va a amar como yo Contemplando tu foto con el corazón roto Y loco, loco me estoy volviendo poco a yo Después si tú eras mi medicina Mi antídoto flor de lodo De mi vida y yo el piloto Hoy no te tengo y no me entoco Que me hacen fuerte Y tus peleas me hacen fuerte De la mujer el prototipo que más resalta Tú mi brújula la favorita Y única que si me besa impacta Demasiado de bella e inteligente Muy sobresaliente entre toda la gente Y tú puedes tener miles de pretendientes Nadie te va a amar como yo Uh, oh, oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Uh, oh, oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Tinan Papi junto a Lania Looney Tunes Predicador Lava Chach The Secret Code El Código Música Corrado Mad Music